Ya, litiguitos lindos, atentos por favor, que ahora sí empezamos, ya. ¿Qué nos dice? Expresa por extensión los siguientes conjuntos, ya, extensión es nombrar uno a uno sus elementos. Acá te dice vocales, ¿ah? Vocales. E, la E, la U, la U, ¿qué más? Nada más, nada más. Nada más, esa es la respuesta. ¿Por qué no se puede responder? Está papa con yuca, ya. A ver, las danzas típicas en el Perú. Guaylas, marinera, tondero. Claro, muy bien tesorito, esos tres vamos a hacer, ya. Ahí, este, a ver, acá sí me agarraron. Guaylas, no sé si se escribe así. Ya, este, tondero. Tondero. A ver, marinera. Marinera. Cortina como cortina, no sé chistoso. Santiago. Ah, Santiago. Ya. Marinera. Esos cuatro. En realidad hay varios, hijito, hay bastantes, pero estos cuatro vamos a enumerar, ya. Estos cuatro vamos a nombrar. Muy bien, prove. Muy bien. Las copias. Listo, copien por favorcito, hijitas lindas, preciosos. Ya lo estoy copiándole, prove. Listo, voy a mandar la imagen también al grupo porque va a decir, si estás mandando, me van a gritar. ¿De parte de quién? De tu abuela. No sé si tú qué tienes. ¿Quién te enseñó a ser así liso, hijito? ¿Quién te enseñó? ¿O yo? Yo soy bien bueno, hijo. Y tú estabas diciendo también, la vaca te besó. Oye, eso sí ya no he hablado, hijito. Mentira. ¿Qué dirán los papis? No, eso sí, es mentira. Es mentira. Es mentira. Listo, vamos a ver. Con el siguiente, ¿qué hijitos lindos? ¿Qué dirán los papás? Qué malos son de esos. A ver, acá me dicen letras de la palabra constitución. Letras, ¿ah? Sí, sí, sí. Ya, primero C, O, N, E, S, T, T, I, U, T ya no, T ya está, U, U sí, muy bien, C ya no, ya está, la I tampoco ya está, la O ya está, y la N, la N también ya está, entonces todo esto es la respuesta, ya, los números consecutivos, ya, consecutivos significa que uno va después de otro, pero que estén entre 7 y 16, entonces serán el 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 12, muy bien, tesorito, 13, 14 y 15, muy bien, punto para ti, princesa, punto para ti, punto perguano, listo, ahora sí, ahorita capturo, mando la imagen, porque si no van a decir, tiche, no es mandar la imagen, cuidao, 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 deja de llorar, bebé, deja de llorar, sí, ya, listo, me avisan para continuar, hijito, son 80 preguntas, creo que vamos a avanzar, ¿ya? Ya probé, chao, ¿cómo que chao? No te despidas, hijo. No lo estoy diciendo, ya. Ah, ya, perdón, hijito, perdóname, perdóname. Ya, vamos por aquí, vamos, vamos, Perú, a ver, listo, ya, hijitos lindos, preciosos, ya. ¿Cuánto? A ver. Profesor, son cuatro preguntas. Ya, tesorito, mira, escúchame, esta E significa pertenece, la E significa pertenece, ¿ya? Esto se utiliza de elemento a conjunto. Que pertenece al segmento. De elemento a conjunto, ¿ya? Y acá hay otro. Esto significa inclusión, que está dentro. O sea, que no está incluido. Que está dentro, hijito lindo. Y este es de conjunto a conjunto. Ahorita te voy a explicar, ¿ya? Conjunto a conjunto. Ahorita te voy a explicar. A ver, por ejemplo, estos números que estoy pintando de rojo son elementos. Lo que estoy pintando de rojo son elementos, ¿ok? Todos los números son elementos. Todos los números son elementos. Y esos números se utilizan con el signo de pertenece. Eso se utiliza con pertenece. Entonces, mira, aquí como es elemento, voy a utilizar pertenece. Conjunto a conjunto. Por eso, esta inclusión es de conjunto a conjunto. De conjunto a conjunto. En cambio, este pertenece se utiliza de elemento a conjunto. En este caso, lo que he pintado de rojo se utiliza con pertenece. ¿Ya? Vamos a ir. Dos pertenece a C. ¿Es cierto? Dos pertenece a C. Sí. Entonces, esto queda así. Siete pertenece a J. Sí. Sí. H. Ahora, esta H. Aquí no te confundas. No, 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 no. Esta H es conjunto, ¿ah? Esta H es conjunto. No. Y esta C es conjunto. Entonces, para esto vas a utilizar este signo de acá. Este, este. Este vas a usar. Entonces, decimos, H está dentro, el conjunto H está dentro del conjunto C. Sí, no. Sí, sí. Fíjate, mira, el conjunto H. Sí, sí, sí. Está dentro del conjunto C. Mira nomás, pues, antes de decir, no, sí, no, sí, no, sí. Y llorar, y llorar. El conjunto J está dentro del conjunto C. Incluido. Y está incluido. Muy bien. Tú sí sabes. Tú sí sabes. Ahora acá. Uno es elemento. Entonces, voy a utilizar. No pertenece, no. ¿Uno pertenece a J? No. Entonces, no pertenece. Se escribe así, ¿ve? No pertenece. Seis. Pertenece a H. Al conjunto H. No. No. Se escribe así. No pertenece. Y ahí sí ya es la respuesta. Espuesta. Dime, 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 ¿quién está llorando? Copien, copien. Yo no. Yo sí. Sí, sí. Eso no pertenece. Muy bien, Renatita. Pertenece, no pertenece. Muy bien, Renatita. Sí. Dime, Kirstie. Ya, profe. Ya, Josecito, no cantes. No quiero tener pesadilla. A ver. Vamos a continuar. Ya, tí, que no hagas. Ya acabé. No hagas bromas. Pero está cantando, pijita. ¿Yo qué culpa tengo? Él se pone a cantar. No, profe. No estoy cantando. Tú estás cantando. Yo no estoy cantando. Ya. Vamos a avanzar porque Kirstie me quiere pegar. Nada, es broma, tí, yo no de broma. Ya. Ya, Kirstiecita, te voy a hacer caso, princesita, ¿ya? No me pego, no me pego. ¿Qué pasa? ¿De parte qué? Está incluido, está incluido, está incluido, está incluido. Muy bien. Ya, a ver, lo voy a hacer así grandazo. Pertenece, profe. Pertenece. Pertenece, el conjunto. Ya, así grandazo lo vamos a hacer para trabajar, ¿ya? Ya. Listo, a ver, vamos a ver cómo es. Pertenece, pertenece. Muy bien. El C es elemento, entonces C pertenece. Muy bien, hijito lindo. Te felicito, Aita. Este es conjunto, ¿ah? No, 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 no. Entonces, no está incluido, así escribe, ¿ve? Porque este es conjunto. No incluido. Este es elemento. Y pertenece a M. Sí, Y pertenece a M. Míranlo bien. M es todo el cuadrado. Porque está en todo el cuadrado. En todo el cuadrado. El conjunto R. Sí, pertenece. Y está incluido, está incluido en M. El conjunto P de peruano está incluido en M. Sí está incluido en mamá. El conjunto R está incluido en P. No está incluido. No está incluido. No está incluido, teacher. Y esa es la respuesta. No está incluido. No está incluido. Ya, muy bien. Me avisan para continuar, hijitos lindos. Están trabajando súper. Están trabajando muy bien. Dime, te escucho. ¿Puedes avanzar? ¿Puedo avanzar? Muy bien, Kirsti. Gracias, tesorita. Sí, profe, ya avanza. Muy bien, Josecito. Muy bien. Papá, ¿cómo que papá? ¿Qué tiene que ver el papá aquí? Oye, 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 oye. Yo no digo nada. Yo no digo flota. Flota digo nada, me está diciendo. Tu flota. No digo nada. Nada. Ya tu flota, pero yo no digo nada. Con ti, ti, no amo. Qué cosiquito me está gritando. Yo estoy trabajando bonito acá. Dime, dime, te escucho. Avanza. Avanza Perú. Avanza. Ese país, ese me gusta. Ya. Ahora sí, ya, vamos a avanzar. Verdad, mucha broma estoy haciendo. Perdón, hijito. Estoy muy alegre. A ver, hijito, vamos a hacer dos conjuntos. El conjunto. M y N. M y N. M y N. ¿Estamos bien? Ya, listo. Ahora. Profesor. Sí, te escucho. Acá en un círculo lo ponemos M y ponemos sus elementos. Dos, tres, tres. No. Ya, ya, ya. A mi Renata le estaba haciendo renegar. Ya. A ver, hijitos lindos, preciosos. Mire. Vamos a ver si tienen elementos comunes. Sí hay, ve. Cinco aquí y cinco aquí. Tienen elementos comunes. ¿Hay más? El ocho, el ocho. El ocho. ¿Hay más? No. No hay. Entonces, mire, hijito lindo. Como hay elementos comunes, estos dos se van a cruzar, ve. Se cruzan. Entonces, en medio va a estar el cinco y el ocho. Muy bien. Cinco y ocho, cinco y ocho. Excelente. Qué lindo. Cinco y ocho. Va a estar cinco y ocho, ve. Porque se cruzan. ¿Está bien? Este es el conjunto M. Este es el conjunto N. Ya. Y los elementos que sobran en M son el tres, allá. El cuatro, allá. Y el siete. Muy bien. Ahí está. Y los elementos que sobran en N son el nueve, acá, allá. Diez y once. El diez y el once. Y el once. Muy bien, hijitos lindos. Ahora, aquí te está preguntando el cruce, la intersección. Entonces, el cruce es lo que voy a pintar. El cruce es lo que estoy pintando. Ya. ¿Y cuál es la respuesta, entonces? Ocho y cinco. Cinco y ocho. Esa es la respuesta, hijitos lindos, preciosos. La respuesta, entonces, es el cinco y el ocho. Esa es la respuesta. Tú sí sabes. Y, profesor, cuando se te viene el volteado, la otra respuesta es la unión. Unión, sí. La otra respuesta es veinte. Muy bien, ya ha encontrado alguien la respuesta. La otra respuesta es B y D. Muy bien, muy bien. Ya. Copien, copien, mis queridos muchachos. Josecito. Bien. Y estoy copiando. Muy bien, Josecito. A mi pobre Renatita me lo están haciendo renegar. Ya, Renatita, ¿ya se fue, hijita? ¿Ya no te fastidia? Ya. Ya, tesorito. Ya, preciosa. No me la van a renegar. Oye, ¿dónde está? Oh, Renata, veo dos cámaras. ¿Y el otro qué? Es verdad, una mitad está Renata y la otra mitad está todo su cuarto. Ajá. Ya, ya. Lo que pasa es que yo estoy en la computadora para ver tanto y me estoy en la computadora porque mi computadora se me lo son y se me... Ah, ya, ya. Bien, Renatita. Muy bien. Tú sí eres inteligente. Ella está trabajando con dos. En una escucha y en otro mira la clase. Excelente, princesa. Perfecto. Ya. Continuamos, ¿les parece, hijitos? ¿Ya copiaron? Sí. Muy bien. Ya, ahora vamos al otro. Ya. Continuamos. Ya. Aquí también vamos a dibujar dos conjuntos. El conjunto... P de peruano. Conjunto P de peruano. Ok. Teacher, este va a ser el conjunto P de peruano. Listo. El conjunto Q de queso. Q de... Q de queso. Oye, hijita, así va a ser Q de queso. Q de queso. Esta, mi amiga, ya empieza a hacer su broma. Q de queso. Sí. Ya. Q de queso. Ahora vamos a ver si hay elementos que se repiten para colocar al centro. Ya vamos a ver si hay elementos que se repiten. ¿Se repiten? Sí. Sí. A, B y D. La A no se repite. La B sí. D, 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 D. ¿Algo más se repite? No. No hay más. Entonces, los conjuntos tienen que juntarse porque se repiten. Entonces, al centro, ¿qué escribo? B, A, B. B y D, B y D. B y D. Ahora, a este lado de P se iría la A, la E fue y la G, claro. A este lado de Q iría la E, la H y la J, listo. Ahora, te está pidiendo la intersección, ¿dónde se cruzan? La B y la D. La B y la D, esa es la respuesta. Guau, 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 guau. Dime, hijito, dí. Me vio a Renata que está caminando ahora sí. Sí, papito, está en dos lugares, Renata, déjale, papito. Está haciendo magia en su cuarto, déjale, déjale. Está haciendo magia. Ya, avisa, mi hijito, para continuar. Ya, continuamos. Guau, has hecho grande. Está fácil el examen. Muy bien, tesorito. Profe. Dime, dime. Profesor. Sí. ¿Por qué hemos ingresado tan tarde? ¿Quién, quién? Ah, no, hijito, yo he tenido reunión, reunión he tenido tesorito, reunión en el colegio. De profes. Estamos coordinando para el Día de la Madre algunas actividades. Y por eso... ¿Qué va a haber, profe? Va a haber sorpresas para las mamás, hijito. No digo porque hay mamitas escuchando, se van a emocionar si hablan. ¿De mí, no? ¿De quién? De mí no hay nadie. ¿De ti no hay nadie? ¿Por qué se sabe mamás? Pero ahí, al costado de algunos compañeros están las mamitas. Están riéndose de tícheres. ¿De mí no hay nadie? Como enseña. Me han dicho que les gusta escuchar al tícher para que se rían, ¿verdad? A ver. Sí, profes, que ven cómo hace su chista y hay veces, prendiendo la cámara, se ríen. Ya, verdad, ¿no? Ya, a ver acá. Una señorita que se llama Marta. Estoy en número uno. Ya, Martita dice, desea comprar dos blusas que cuestan 123. Y dos pares de zapatos que cuestan 198. ¿Cuánto dinero gastará? ¿Qué se hace? 321, 321. Muy bien, tesorito. Once llevo uno. Doce llevo uno. 321. ¡Por favor, no me entro ya! Esa era la respuesta. Muy bien. Entonces, la respuesta es 321. ¡Tú sí sabes! Dime, dime. Lo que pasa es que mi hermanito me ha hecho enfurecer, por eso estoy enojado. Sí, sí, Renatita, no te preocupes. Sí, he visto, tesorito. Por eso apagué tu micrófono porque te estaba fastidiando. Sí, he visto, hijita. No te preocupes. Ténle paciencia, hijita. Ya se lo va a llevar el señor. Ya, listo. Continuamos. Sí o no, Abigail, que ore para que el señor le lleve, sí o no. Ya continuamos. Muy bien, Abigailita. Hijito, yo estoy feliz con usted porque usted se ha mejorado bastante en matemática. Después de vacaciones los voy a llevar a concursos. Estamos súper, hijitos. Obvio, obvio. Pero acá sí creo que van a entrar a concursos. Sí. Va a entrar Adriano Solís, Adriano Valentín. No, todos ustedes están preparados, hijitos. Abigail también, Alison, está súper, súper. Está trabajando muy bien. Por eso. Renatita, tú también estás muy bien, hijita. Lo que te falta un poquito, Renatita, es más seguridad. Ya, a veces en tu suma y tu resta te ponen nerviosa, princesita. Eso nomás hay que repasar un poco. Pero por lo demás estás entendiendo las clases. Estás trabajando muy bien, hijita. Estás muy bien. Ya. Continuamos. Ya, tesorito. Continuamos. A ver acá. Dice, el amigo Luisito, este, compra un televisor, un televisor, ok, que cuesta dos mil trescientos soles. Un televisor que cuesta dos mil trescientos soles, ok. Ya. Y un equipo de sonido. ¿Cuánto cuesta el equipo de sonido? Mil quinientos soles. Mil quinientos soles. ¿Cuánto dinero gastará en total? ¿Qué hago? Matiche. Vamos. Dime, dime. Te escucho, tesorito. Dime. Te escucha. Adelante. Tres mil ochocientos la respuesta. Tres mil ochocientos la respuesta. Tú sí sabes, este, amigadita. Te acabas de ganar. Tú no sabes. Te acabas de ganar un boleto en avión de tu dormitorio a tu sala. Ya te lo mandamos. Ya te lo mandamos. Ya te lo mandamos. Déjame, lo voy a ir. Listo. Ya, continuamos. Ya, profe. Muy bien, hijito. Estoy descansando. No, tú duermes nomás, hijito. No seas chistoso. Dormir nomás. Tú sabes, profe. Yo me levanto a las cinco de la mañana. Ay, 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 hijito. Está bien. Vamos con este siguiente ejercicio. Dice. De un total de dieciséis mil cuatrocientos personas que asistieron a un concierto musical. Siete mil cuatrocientos eran mujeres. ¿Cuántos varones asistieron al concierto? Se resta. Muy bien. Como dijo su compañero, se resta. Entonces, de dieciséis mil cuatrocientos asistentes, siete mil cuatrocientos eran mujeres. Lo que nos piden poner. Y ahora ahí se restan y la respuesta te sale de cuántos son varones. Cero, cero. Cuatro menos cuatro, cero. Cero. Acá se presta. Lleva uno, lleva uno. Dieciséis. Presta. Ya. Aquí sería nueve. Nueve. Ok. Nueve mil. Nueve mil son mujeres. Nueve mil. No, varones. No. A verdad, no. Bueno, nueve mil son varones. A propósito, fallo para que me corrijan. Nueve mil son varones. Ay, sí. ¿Cómo no? Mal sé. Verdad, pijito. A propósito, fallo para que me corrijan. Porque corrigiendo también aprenden, ¿sí o no? Clarines, clarines. Yo sí. Ya. Continuamos, hijitos lindos, preciosos. No se habla del dicho. No, no, no cansa esa canción. Me da miedo. A ver, hijitos lindos. Este, va a haber un recreo de diez minutitos, ya. Para que vayan a refrigerar, a comer, a dormir, a soñar. Después que termino. Después que termina el Zoom. Falta siete minutos para que termine el Zoom. ¿Y va a haber quizis? Va a haber. No creo, papito. Tengo clases en otro grupo. No creo. ¿Por qué no es bien para nosotros también de entrar? Ya, puede ser. A ver, ya. Yo, yo siempre te dije, profe, tú no enviaste. Verdadcito. Sí, no enviaste. Ya, lo voy a borrar. ¿Está bien? ¿Lo borro? Sí, profe. Ya, listo. Continuamos. Te quedan siete minutos. Apura. Daniel tiene ahorrado dos mil trescientos cuarenta y seis soles. Si compro una laptop aquí. Mil quinientos. Mil quinientos. Y una MP4 a trescientos soles. ¿Cuánto dinero le queda luego de dichas compras se resta? Primero, primero tengo que sumar, hijito. Tengo que sumar lo que está comprando. Tengo que sumar. MP4. MP4. Cero más cero, cero. Cero más cero, cero. Cinco más tres, ocho, uno. Esto es lo que está comprando. Ahora, para saber cuánto le queda, voy a restar. Menos tres. Mil trescientos cuarenta y seis. Menos mil ochocientos. Listo. Tiencientos cuarenta y seis. Menos cero. Muy bien, princesita. Cuatro. Ahora, este presta. Presta trece, queda uno. Ocho menos trece, sin corriente, sin corriente. Uno menos uno será piojo. Entonces, la respuesta es quinientos cuarenta y seis. Esa es la respuesta. Le queda quinientos cuarenta y seis soles. Tú sí sabes. Ñam, 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 ñam. Tú no sabes. Ve, ve, ve. Me vas a hacer llorar, amigo. No me digas de ti. Y Kirstie se va a reír. Ya, profe, apura. Los siete minutos se te acaba. Tranquilo, con paciencia, papito. Más vale avanzar lento, pero aprendiendo. Con seguridad. Y si se corta. Se corta, lo pegamos, pa. Listo. Continuamos. Está juasi. Está juasi, ¿no? El examen está juasi. Sí. Será piojo. Avisen para continuar. José me ha contagiado su sueño. José me ha contagiado su sueño. Sí, yo ya estoy durmiendo desde hace rato. Ya, a ver, hijitos lindos, preciosos. Lo primero que aquí se resuelve es este paréntesis, ¿ya? A ver. Resta. Ayúdenme a resolver. ¿Cuánto le sale esa resta? A ver. Ayúdenme a resolver. ¿Cuánto sale esa resta? Antes que digas am. Ya. ¿Cuánto sale esa resta? Este amigo está durmiendo. ¿Qué tienes, hijo? Estás con hambre. Ya. ¿Quién me dice esa resta? No se hagan a los graciosos. No me estoy diciendo. Seiscientos sesenta. Seiscientos sesenta. Seiscientos sesenta. A ver si es cierto. Vamos a ver. Muy bien. Correcto. Esa respuesta es correcta. Muy bien. Te felicito. Ahora, ahora, lo que necesito, queridos niños, es que me hagan la suma. A ver. ¿Cuánto es esta suma? Quinientos, dos, quinientos, quinientos, veinti, veintiocho. No me va a estar cargando. ¡Quinientos veintiocho! ¡Quinientos veintiocho! Oh, suma, hijito. ¡Quinientos veintiocho! Suma bien, ¿ah? No es quinientos veintiocho. Claro, mil ciento veintiocho. Eso sí. Pero sí estaba bien del veintiocho. Ay, sí, chistoso. Quinientos veintiocho, el amigo. Así va a ser, hijo. Te vas a confundir. Ya. Menos ciento cincuenta y ocho. Ahora necesito que me restes. Ya, me restes, querido muchacho. Mil ciento veintiocho menos ciento cincuenta y ocho. Vamos, réstame ese número. Mil doscientos treinta y dos, menos. ¿Cuánto será esa resta? A ver, ocho menos ocho, cero. Doce menos cinco, siete, siete. A ver, ya me morí, ya me morí. Ayúdenme. ¿Cuánto sale esa resta? Mi cebro se ha volteado este rato. A ver, vamos a verificar aquí. Trece. A ver, mil ciento veintiocho menos ciento cincuenta y ocho. Novecientos setenta. Ay, 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 novecientos setenta. Y la respuesta final vamos a restar. Mil doscientos treinta y dos. Deja, deja el perro en paz, hijita. Menos novecientos setenta. La respuesta final es doscientos sesenta y dos. ¡Qué pata! ¿Qué camote, qué camote? Camotito. Camotito. Ay, esa es una película de hindú. Ayer he visto, me he estado riendo. ¡Qué bonito! ¿Cuál es la película, profe? ¿De parte de quién? ¿Cómo se llama la película, profe? Este, Persigamos a José. Así se llama la película, Persigamos a José. Ya. Hijito lindo, precioso, tenemos diez minutitos de descanso. Ya, un ratito, relájense, descansen. Pero después ya no tenemos clases. Voy a mandar el enlace y terminamos el temario. A ver, voy a ver cuántas preguntas me faltan. Ya, a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Mil, profe. Ya, me falta uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Nueve, diez. Estoy en la mitad. Me faltan diez preguntas, ¿ya? De aquí a diez minutitos, nuevamente ingresamos, hijitos lindos, preciosos, ¿ya? Adiós. Listo. Quedamos, goodbye, goodbye. Diez minutitos. Adiós, bro.